Es un día muy chulo. Todo el mundo la verdad es que tiene una sonrisa en la boca porque realmente están rompiendo esas barreras de que la innovación, la tecnología, es algo para todos. Es muy divertido y me encanta la tecnología. El taller me está gustando mucho. No me lo esperaba que fuera esto. Está siendo una experiencia súper bonita con las familias, los niños, los padres. La verdad es que estamos entusiasmadas con este evento. El objetivo que nos hemos puesto es un objetivo muy básico. Es un objetivo de transmitir y sensibilizar a los profesionales de la compañía sobre la importancia de la cultura de la innovación. Y creemos que una manera muy bonita y muy impactante de que eso se produzca es cuando compartes con tus hijos esos momentos. A mí lo que más me ha gustado ha sido cuando nos han enseñado cómo se hacía la placa para que haga el cerebro del robot. Lo que más me ha gustado ha sido el partido de fútbol de los robots. Me ha parecido muy chulo porque nunca había visto a unos robots jugando al fútbol. El programa Crea lo que quieras costa básicamente de tres grandes líneas. Una la empezamos hoy justo que son los días, el Crea lo que quieras Day. La segunda actividad es una plataforma digital donde pueden crear ellos con su familia en su propia casa, sus propios robots, sus propias creaciones. Y la tercera es una iniciativa que queremos lanzar que es muy importante para nosotros que es el programa de voluntariado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!